Buenas tardes Para mi compa Beto que está detrás el Cachuchas, el compa Tejanas, el Raiden, el Limpia de Vidrios y yo Melvi Se llama Mi Primer Amor, vamos a ver si les gusta, pise más o menos Eres quien me ha dado vida en mi corazón Con una sonrisa, porque tienen acaricia y me llenas del alma Se me acaba entiendo cuando el día te cuento dulce mirar Eres mi primer amor, quien me perdona todos igual a mi amor Con brazos aliento, me gritas caliento, siento la herida Eres mi primer amor, quien me perdona todos igual a mi amor Y a pesar de mi corazón, de alegría se me llena a tus ojos A ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes algo mal tuy amor Esperas a cuando pareces que eres un hijo de mi amor Mi primer amor Mi primer amor Que me hiciste un tenerte aún en mi vida Si estuvieras yo no sé qué haría Seguro habría Que me entendiera como tú Mi primer amor Lo que comparto con la que tu sueño No es nunca de cuando te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Mi amor Mi amor Mi amor Que no se puede llegar Que no está el mundo entero Cuanto que amo Y que quiero Mamá Mi amor Mi amor Mi amor ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!